Yo me llamo a mi, dime tú cómo te llamas, me llamo Sofía, tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo me llamo Sofía, dime tú cómo te llamas, yo ¿Cómo te llamas? 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 ¿Cómo te llamas?